Ya nos metemos con nuestro primer invitado. Tenemos a Pablo Bercovich, Director Nacional de Política PYME en Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Bienvenido, Pablo Lía Gelfi, te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas por ahí. Muchas gracias por esta comunicación. Pablo, queríamos dialogar con vos para que nos contaras la actividad que se inaugura hoy, que es muy importante, en el Centro Cultural Kirchner. Exactamente. Ah, tengo un eco. A ver, un eco. Hola. ¿Ya estamos? A ver. Ahí estamos. Perfecto. Solucionado. Exactamente. Estamos acá en el Centro Cultural Kirchner y inauguramos con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, el Vasco de Mendibura, y inauguramos esta exposición, el sello de Buen Diseño Argentino, que va a estar desde hoy hasta el domingo. Estamos de 14 a 20 horas. Es una herramienta, el sello de Buen Diseño, una herramienta de orgullo por nuestra industria nacional. Tenemos aquí en esta exposición desde un helicóptero hasta un ecógrafo pasando por una prenda de indumentaria o un juguete, juegos para chicos. Tenemos de todo. La verdad que son también el fruto de un trabajo público-privado que hacemos nosotros aquí desde el Ministerio y que logran, por supuesto, las empresas. Además, estuve viendo un poco el programa, después le voy a contar a la audiencia. Hay varias, hay muchas charlas y algunas específicamente que tienen que ver con la industria, lo cual también es muy interesante para generar nuevas ideas, para desarrollos. Sí, totalmente. Hay actividades durante toda la exposición. Nosotros lo que queremos hacer es aumentar, generar más incorporación del diseño y la innovación en las pymes nacionales. La verdad es que en los últimos años las pymes están con actividad industrial creciente, con aumento de la capacidad instalada, con incorporación de trabajadores y de recursos calificados, han venido incorporando a las pymes productos con diseño, productos y procesos en materia de transformación digital, de desarrollo productivo verde. La verdad es que la productividad de las pymes está en un buen momento porque están generando proyectos de inversión muy valiosos. ¿Y estos proyectos tienen un financiamiento específico cuando realmente se destacan por ese diseño? El sello de buen diseño es un colorario, es una distinción que ofrece la Secretaría de Industria a aquellos productos de la industria nacional que se destacan por su diseño y refleja justamente todo un trabajo previo que hacemos nosotros con las empresas en materia de capacitación, de asistencia técnica con aportes no reembolsables, de financiamiento. Es una herramienta de promoción. Una vez que el producto es distinguido, sí, forma parte de un grupo selecto de empresas que están en un catálogo impreso y digital, en castellano y en inglés, que va a todas las embajadas argentinas en todo el mundo, a los consulados. Trabajamos en rondas de negocio. Ahora mismo hay rondas de negocios con compradores internacionales de países de Latinoamérica y estamos generando justamente mayor comercialización de los productos que están distinguidos. Claro. La verdad que es súper interesante. Toda la agenda es para, y muchos días además, así que creo que la audiencia puede acercarse en cualquier momento de acá al 16. En relación al diseño verde, cómo, de acuerdo a la mirada de la Secretaría, digamos, de PYME, está avanzando realmente hacia la nueva producción verde de la industria argentina, o todavía hay que empujar mucho, hay conciencia. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves vos? Está buenísimo que preguntes eso porque justamente diseño no es algo bello o algo morfológicamente lindo o algo que esté únicamente presente en los últimos eslabones de la cadena, sino que diseño para nosotros es mejora de procesos y de productos. Y claramente, más allá de la incorporación de nuevos materiales, más allá de la identidad, más allá de todo lo que aporta el diseño, por supuesto que tiene un impacto muy fuerte en la agenda de desarrollo productivo verde. Nos intentan plantear una falsa dicotomía entre ambientalismo y desarrollo y la verdad que se pueden hacer las dos cosas y van de la mano porque más desarrollo productivo verde es más productividad. Hoy, por ejemplo, la única empresa que habló con la inauguración de la exposición, con el presidente, con el secretario, que fue una empresa de Rosario, que se llama Crucijuegos, que son los juegos de plaza que están en todo el país y en toda Latinoamérica, y hacen juegos y los toboganes de plástico son plásticos reciclados. Parte de los juegos justamente están hechos con plásticos reciclados. Y así, como esta empresa, tenemos muchísimas empresas aquí en la exposición que justamente trabajan con el desarrollo productivo, pero desde una mirada ambiental. Por ejemplo, tenemos una empresa que se llama Reaccionar, que hace azulejos para baños y para cocinas y para diferentes ambientes, con PET reciclados, con envases de plástico, por ejemplo, de los que consumimos nosotros, de los quesos untables que consumimos nosotros, o de los viejos VHS, todos esos los convierten en azulejos y justamente venden ese producto. Es un valor agregado que, por supuesto, tiene impacto ambiental tremendo. Sí, totalmente. Tengo ahí una pila de todos esos productos que dijiste, así que me parece que se los voy a llevar. Leo. ¿Cómo te va? Leonardo Wagner te habla. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Qué tiene que hacer una empresa que crea que puede entrar dentro del régimen? ¿Cómo tiene que manejarse? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Mira, en sbd, de sello Buen Diseño, sbd.produccion.gov.ar, ahí tienen la convocatoria abierta de esta edición, porque ahora actualmente está la convocatoria de esta nueva edición. para aquellos productos que quieran inscribirse, vamos a generar otra exposición, y así seguimos sumando productos de este grupo selecto de distinguidos con el sello de Buen Diseño Argentino. Excelente. Bueno, ya tiene toda nuestra audiencia toda la información. Vamos a visitar, por supuesto, el evento. Muchísimo éxito. Y, bueno, por supuesto, para las próximas ediciones, vamos a ver si traemos algún caso también para que cuenten cómo fue el proceso de alguna pyme, sobre todo si está radicada en un parque industrial, mejor todavía. Hay un montón radicadas en parques industriales, por supuesto. Muchísimas gracias por la difusión. Los esperamos hasta el domingo de 14 a 20 horas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con Pablo Berkovich, director nacional de Política Pyme en Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.